Hice un despegue con un giro hacia la derecha, 7 y 4 de la mañana, dejé el sol a mi espalda, apunté al objeto que está por la velocidad mínima que tenía, era inerte para todos los efectos, y con todas las comodidades que tenía en el vuelo de apuntar, dirigir, solté una ráfaga larga de estos cañones que están incorporados al avión, con esos obuses grandes, y salieron en total 64 obuses que al salir uno en secuencia se conforma lo que decimos una pared de fuego, o sea, se entrecruzan y crean una malla que lo que esté al centro debe ser destruido o muy afectado. La sorpresa fue que al disparar en ese segundo, milésimo segundo que ya espero el impacto contra el objeto, no pasó nada, no hubo explosión, no hubo nada, y el objeto que estaba detenido, así que como hemos visto en ese video, que de la nada hace un ascenso muy rápido hacia el cielo, ocurrió con este objeto. Inició un ascenso rápido en alejamiento, desde la base aérea de La Joya, que está más o menos a 600 metros de altura, hacia la ciudad de Camaná, que está a 84 kilómetros de distancia, y de lo que era 600 metros de altura llegó hasta los 11 mil metros. Y a los 100 metros, al darle una observación completa, ahí vino la sorpresa, ¿no? Que el globo no era un globo, sino una estructura que en la parte superior era como una cúpula pavonada, color crema, no dejaba traslucir nada hacia el interior, y toda esa cúpula pavonada estaba insertada dentro de una estructura ancha de metal. Como en pocas palabras digo, imagínate un foco de luz pavonado, córtalo por la mitad y ponlo dentro de un cenicero metálico. Esa fue la estructura que yo estuve observando. Más o menos tenía 10 por 10 metros, en diagonal se podía observar así, y al observar que no era nada conocido dentro de los pilotos de caza que estudiamos siempre los tipos de naves que hay en el mundo, etc., reporté en la torre de control y le dije, abandono la persecución por falta de combustible, sugiero que salga otro avión y continúe. Y en la torre me dijeron, ¿qué pasa con el globo? Que no es un globo. O sea, el libro es cualquier cosa menos un globo, el libro no tiene alas, no tiene toberas, no tiene antenas, no tiene ventanas, y no tiene nada como motores que le den energía para acelerar, detenerse, la sustentación necesaria de lo que conocemos en una aeronave. ¿Y a qué altura lo ha dejado? Bueno, 63.000 pies. Bueno, a esa altura no operamos normalmente en el avión Sukhoi, no va a salir otro, total ya está fuera del alcance, sobre la base que es lo que tenemos que proteger, inicia tu retorno. Después de haber visto lo que había observado, que no era una aeronave conocida, ese momento de ver algo desconocido, viene el temor inicial de que no tengo capacidad de ataque y él podría atacarme, o sea, me sentí indefenso. Así que necesito un regreso rápido, un pique veloz haciendo zigzag por si acá, hasta que ya regresé a la base aérea, aterrizamos en el debriefing, o sea, el comentario donde todos los involucrados de la base tenían que hablar sobre su participación, porque así como llegó la orden al escuadrón, que sale un avión y destruya, también se dieron las órdenes respectivas al plan de defensa de base, que los misiles, que los cañones, que los sistemas, todo el mundo en alerta, que si el avión no cumplía la misión tenía que aplicarse las otras armas. Entonces hablamos de como de 460 personas que estuvieron muy atentas y mirando toda la evolución de la persecución mía con respecto al globo. ¡Gracias!